Las especies nativas son aquellas que son propias de un lugar y las invasoras son las que generalmente llegan a una zona a apropiarse de todos los recursos que hacen posible la vida en estos entornos. Las especies invasoras generalmente son introducidas por el hombre y sus consecuencias son muy grandes no solo en la salud humana sino también en el bienestar o la salud de los ecosistemas donde ellas se radican. Ejemplos de algunas especies invasoras. Las especies invasoras suelen quedarse en el lugar que les proporcione todos los beneficios para su supervivencia. Al tener estas condiciones favorables para su supervivencia estas especies poseen una tasa de natalidad muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Que si en lugar de encontrarnos una especie nativa que puede dar quizás tres huevitos en el caso de las aves podemos encontrar una especie invasora que en lugar de poner tres huevos ponga seis y además de eso afecte el nido de la especie nativa. Tenemos como por ejemplo el caso de los tordos comunes en algunos lugares también se les conoce en el país como mariamulatas por lo cual hoy en día es muy común ver estas especies en grandes cantidades en estos espacios abiertos en comparación con otros años anteriores en donde encontramos más diversidad de avifauna en las plazas principales. Recomendaciones. Es importante que cuando visitemos un lugar o un espacio natural no toquemos la fauna ni la flora silvestre porque al tocarla y extraerla hacia condiciones que creamos que sean óptimas para su supervivencia podemos traer un problema no solamente de salud pública sino también de bienestar de los ecosistemas. Entonces recordemos dejar cada cosa en su lugar para garantizar que se mantenga la sostenibilidad y el equilibrio de los ecosistemas. Gracias.